Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal, bienvenidos a Eurotrack Simulador, bienvenidos señores a este hermoso juego compadre Les enseño donde estamos amigos, estamos en la parte de Napoli compadre, esta vez estamos en el mapa original, osea en el DLC de Italia Compañeros y vamos a hacer un viaje compadre, ya han visto no lo que les tengo por aqui Con este hermoso Scania amigos, un hermoso Scania compañeros que les voy a enseñar por aqui Con 730 caballos de fuerza, y para esto hay que probar este carro, hermosisimo, miren la skin que tiene viejo, esta super super hermoso amigos, hermoso eh Un V8 implacable amigos, ya van a escuchar, escuchen esto amigos Suena muy bien, y esto Suena muy muy que bien amigos, con este V8 hermosisimo amigos, esta Super genial compadres, ya pueden ver las luces ahi, esta Super super bien amigos, me encanta eh, el Scania este me encanta amigos Wow, esta bien hecho amigos, vale amigos Vamos a ir por una carga que la tengo por aqui Es una carga de especial, asi que vamos a probarlo Con este carro, a ver como lo va Y estamos en Napoli Y aqui hay muchas muchas rotondas No se como los va a ir A ver El interior es como rojito no? Si es como rojito, vale Vamos a ver, viene alguien, si viene una caravana por ahi Dale, dale, dale Ah, me esta dejando pasar Mira, mira Que, que Esos son, esos son conductores amigos Esos son conductores eh, esos si son conductores compañeros Vale, llevamos el freno motor Estoy probandolo porque Eh, es primera vez que pruebo este carro con ustedes aqui compañeros El freno motor parece que engancha Bastante eh Vale Escuchen el sonido amigos, escuchen el sonido ¿Estamos derecho? Si Vale, creo que pronto haré un directo con este camion Me esta gustando muchisimo eh Muchisisimo Vale, vamos al muelle amigos Al muelle compañeros A traer una carga muy especial Una carga de estas grandes Del De, de, de Que te van acompañando ahi Los, eh Los carros guias y todo esto Dale muñeco Pues es como un, un sonido de, de Mira, mira Esta parte va a ser complicada para salir con esta carga eh Va a ser super complicada amigos Pero queremos probar el camion Quiero probar el camion con, con Por este lado es Si Aquí, aquí, aquí Compañeros Vámonos, vámonos Aquí es Vale, los ponemos aquí Le damos enter compadres Y aceptamos el trabajo amigos Es de estos grandes Vamos a ver como lo va para salir de aquí compañeros Esto va a ser difícil Y esperamos la cinemática amigos Me gusta, me gusta la cinemática esta Me gusta, me gusta Vale Es grande eh Lo bueno que tenemos eh Dirección en la parte de atrás Que lo podemos mover Que se puede mover el trailer Que es esto Esto es como un tanque de que De Para una fábrica de estas grandes No Pero déjame ir Ya vato Déjenme ir Está genial Muchísimas gracias a todos amigos Por estar por ahí ¿Vale? ¿Qué dice? Ah sí, sí, sí Cómo no Eh ¿Qué? ¿Qué esto qué es? Esto no hay que seleccionar nada ¿No? Vale Es que yo no me acuerdo viejo Del DLC Oh madre de Dios Y ahora viejo ¿Y ahora qué hacemos? Hay que salir Eh ¿Qué? Hay que salir por esta Ah no, es por aquí Es por aquí Vale, por aquí Y Podemos salir Vale, 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 vale Vamos a salir por esta, ¿no? Por esta No entiendo vato ¿Por dónde vamos a salir? Por Dios Pero esto está lleno de apoyo aquí Hay mucha gente apoyando aquí Está arreglando este MyTruck por aquí Pero Nosotros vamos por aquí, ¿no? Vale, vale Vamos a probar chicos Vamos a probar, ¿eh? Vamos a ver compañeros Uy Mucha potencia Voy a bajar a la A la A la marcha Número uno Recuerden que Tenemos asistencia En la parte de atrás Que se enrolla El El camión este Pero Hay que ir con cuidado Adiós Miren como me dicen Adiós chicos Miren como me dicen Adiós, ¿eh? Han de decir Wow Ese man Es otro nivel, ¿eh? Bueno Ese hombre Es otro nivel ¿Los vamos al interior? Miren, no les enseñé viejo Traigo bebida y todo Aquí, ¿eh? Traigo bebida y todo Amigos Tampoco hay que abrirlos tanto Porque si no Esto va a pegar allá Amigos La verdad que no sé Por dónde irme Yo creo que me voy a ir Por aquí, amigos Creo que me voy a ir Por este lado Si, si, si Pasamos bien, ¿eh? Pasamos bien Pensé que no íbamos a tener Uy, ahí va Ahí va La cosa esa de adelante Me llega, ¿eh? Está muy genial Ya días no traíamos Este DLC, amigos Lo siento mucho Porque no lo he traído Pero Es porque Se me había olvidado Amigos Que tenía el DLC Uy, cálmate Muchacho Cálmate Espero que no me pegue El de atrás, ¿no? Vale, vamos bien, amigos Vamos bien Y luego aquí nos vamos A la siguiente, compañeros A la siguiente Vamos Está Súper, súper Complicado, amigos Espérenme, amigos Voy a tomar una fotito aquí Que esto no se ve Todos los días, amigos Esto es Súper, súper Hermoso, amigos Mira, mira Voy a tomar esta aquí Esta por aquí A ver Así, amigos Aprenden A cómo tomar la foto, viejo Son bromas, compañeros Yo sé que ustedes son Fotógrafos Vale Lo vamos más adelante Pues miramos A ver si Si hay otro Otro momento más Más Hermoso Para tomar una foto Mira cómo está el tráfico Parcado ahí, amigos Es que traer un Scania De esto, viejo Es hermoso Vale Escuchan ese sonido Tan lindo Tan lindo Tan lindo Tan lindo que se escucha Wow Lo vamos a Lo vamos a Lo vamos a Estar traiendo Este carro, compañero Lo vamos a estar traiendo Vamos a poner cámara 8 Por algunos que les encanta Hay muchos que les gusta La cámara 8 Me dicen Tengo el cámara 8 Es fantástico, amigo Vale Vamos a pedir Ah, bueno Aquí se cierra esto, eh Uy, vamos por el túnel Viejo, por el túnel Busco el túnel, eh Eh El coche piloto Frontal Va a avisar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Va a avisar qué? Uy, Dios mío, loco Dios mío No saben cuánto pesa, eh Se siente en el volante Cuando te lleva para adelante La carga, bien Pesa una gran cantidad, bien El coche piloto dijo Que adelante va a avisar ¿Qué? No sé Dijo que iba a avisar algo Uy, uy, uy Por favor, espere Al vehículo piloto ¿La cuál? ¿La cuál? ¿La cuál de todos? Ah, vale, vale, vale Hay que esperar ¿Qué pasa esto? ¿Qué hay que esperar, viejo? ¿Qué coche piloto hay que esperar? ¿El que se me quedó atrás? Ah, vale ¡Viene atrasado! ¡Apúrate, bellaco! ¡Viene atrasado, viejo! Dios mío, lindo ¿Qué le pasa? ¿Por qué se atrasa, viejo? Espera, espera Otra fotico Ya que estamos esperando Ese individuo Hay que tomar otra fotico, amigos Es que está genial, amigos Espérenme Vamos a poner al frente De esta vaina Para ver cómo los vemos Uy, los vemos hermosos, eh Mira Vemos súper, amigo Súper, súper Ahí, sí Ahora tomamos una Nosotros solico École, compañeros Vamos a ir tomando fotos, amigos Porque esto es Esto es hermoso ¿Vale? ¿Qué? ¿Llegaste o qué? Allá viene Allá viene Ya llegó Ya llegó, ya llegó, amigos Vámonos Vámonos Esto es de los De los más maravillosos Que hay, eh Ir manejando así, amigos Que te vayan controlando Porque tú eres un caballo Y vas a toda madre Y entonces así Te van controlando, eh ¿Vale? El interior es espectacular De este carro, amigos Se lo voy a dejar en la descripción Para que lo descarguen, compañeros Yo lo descargué De un sitio ahí Un poco Eh... Diferente de lo habitual Que tenemos para descargarlo Se lo voy a dejar por ahí ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con el de atrás Que se viene deteniendo, vato? No, no me digas Que es por el otro lado No, está muy bien Pero y este ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza este? No me digas Que me está... No, no Pero no ¿Vamos bien? Sí, vamos bien Vamos bien Vamos bien, compañeros No hay que pegarle A ningún carro de esos Porque si no La tenemos La tenemos Bueno, me encanta, amigos Está muy, muy, muy bien, amigos Me gusta el... El... El carro este Y el sonido que tiene Es espectacular, compañeros O sea, yo estuve viendo Unos videos en YouTube Y están Clavaditos los sonidos, amigos Esta gente que hace estos mods Son increíbles, vio Son unos cracks, eh Vale, compañeros Vamos pasando aquí Ven la policía por ahí La policía italiana Los anda... Eh... Resguardando por aquí, compañeros Estos manes son otro... Otro nivel, eh ¿Y aquí qué? Uy, santo Dios Los toca irlos Uy, esperen, esperen, chicos Espérense Que aquí está un poco complicado ¿Qué era el tren? Ah, no, no, no es el tren No, no, creo que me la he jugado un poco, eh Creo que me la he jugado un poco No sé No sé Creo que me... La calidad, amigo Uy, ya está aparcado el tráfico, amigos El tráfico ya está Aparcadito aquí, eh Tranquilos, tranquilos, muchachos Ya voy, ya voy Uy, se me estaba quedando, amigos No, 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 no No, no puede ser, amigos Tengo problemas, eh Tengo problemas, amigos Tengo gravísimos problemas, eh Si choco el de atrás Me regresarán para atrás ¿Cómo hacemos? Aquí no puedo mover la cámara cero, ¿no? Con la cámara cero no puedo hacer nada Ok Una B Cuidado, te estás acercando al vehículo piloto trasero Pues sí, viejo No miráis que me estoy ¿Qué hago, viejo? Espera, espera Eh F9 ¿Qué hago, muchachos? ¿Qué hago? ¿Qué hago, señores? ¿Qué hago? Espérenme Voy a hacer Voy a ver si puedo F8 ¿Cuál era? No, no ¿Cuál era para bajar la rueda, amigos? No me acuerdo, eh Ahora mismo No me acuerdo ¿Cuál era para bajar la rueda, amigos? ¿F12? No, F12 ¿Cuál era, viejo? F10 tampoco Para fotos No, yo no quiero fotos Ahorita mismo, no No me acuerdo, eh ¿Cuál era para bajar la rueda, amigos? Bueno, que me regresen Que me regresen para atrás Creo que me van a regresar para atrás No hasta el final, ¿no? Creo No, estamos de nuevo, amigos Pero Ven, es que ¿Se podría utilizar la cámara cero? Ah, pues sí, loco Sí se puede Vale, vale Soy un brutillo, eh Sí se puede la cámara cero, amigos Vale Sí se puede, chicos Los vamos, amigos Los vamos Ay, Dios mío Estaba la patrulla ahí ¿Vieron la patrulla? Es un Ferrari, viejo En... ¿Cómo se llama? En... En Italia Las patrullas son Ferraris, viejo Imagínate O Lamborghini Es calidad, amigos Vale El coche pelota Me lo dan Avisar a otros, este... Conductores ¿Me toca irme por aquí o qué? ¿Por aquí me toca irme? Sí, ¿no? Vale, sí Esto está abierto para mí Está abierto para... ¡Mira, mira! Ese está tomando foto Con mi camión ¡Ey, primo! Está tomando foto Con mi camión, vato Es otro nivel ese Vamos a poner esto Porque esto los ayuda un montón ¿Vale, chicos? Vale, compañeros Hemos salido de esa parte Que está un poco inclinada Es que es un poco inclinada Luego tenemos una subidita aquí Esperemos hacerla bien Correcta Si no, no sé ¿Cómo le vamos a hacer a mí? ¡Oh, me viene rebasando un carro! Me viene rebasando un carro Vale, voy a pedir la vía Porque ven que viene un carro por aquí Si me llega a pegar Estamos fritos Uy, espero que esta subida No sea tan inclinada, compañeros Si no, la tenemos Dale, primo ¡Dale, primo! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! Este man tendría que ir Bastante rápido, eh Porque no quiero perder Nada de tracción, viejo Porque si no, la tenemos Aquí, chicos Aquí, chicos Aquí, una fotito Una fotito Lo siento, amigos Lo siento Perdón, chicos Perdón Una fotito aquí Me gusta, eh Esto sí Esto sí, amigos Ahora sí, compañeros Vámonos Es que hay que quedarse Con el recuerdo, amigos Vale, perfecto Perfecto, amigos Ya los están cubriendo por aquí Uy, vamos bien Vamos bien Uy, genial, amigos Genial, genial Gracias a Dios, amigos Es más Uy, cuidado Es más autopista Eh Que Que otra cosa, amigos A ver ¿Cómo vamos aquí? Ven esa parte de ahí Qué bonito No sé No sé qué es eso, eh Es como un policía O no sé qué es eso, amigos Está genial eso No sé qué es eso, amigos Es como un poliseo O algo Creo que se viene La otra foto, amigos ¡Nápoles! Estamos en Nápoles, amigos En Nápoles Uy, uy Te estás alejando, muñejo Vale, compadres Ahora sí La última foto, amigos La última foto, eh La última foto, compañeros Se los prometo Vale, ahí estamos Ahí estamos Le vamos a dar un poquito De esto Para que se vea ya El arbolito A ver Y ahí estamos, amigos Wow, mira Una Súper, súper Vale, hoy sí, amigos Lo vamos Vale, seguimos nuestra ruta, amigos Y parece que ya nos falta Muy, muy poco, amigos Cuatro horitas para llegar Son las Dieciocho Y veintisiete Eh Y vamos bien, amigos Si pueden ver, amigos Ya saben que a mí No me hace falta O sea, me hace falta Un montón No llevar el sándwich Ahí lo llevo, compañero Ya mordidito Ya le pegué una mordida Y un pato ahí Un poco Musculoso Eh Con un cigarrillo ahí Ese pato se va a morir De cáncer, amigos Y Esta skin Yo creo que es de la De esto De un superhéroe, ¿no? Parece que es de superhéroe Yo este superhéroe No lo conozco, viejo Parece que es como Gepardo O no, eh No, no No es Gepardo, viejo No sé quién es este man No sé, eh Quién es, pero Está muy bien Uy, uy Miren ese capotable Que va por ahí, viejo ¿Lo vieron? Aquí En 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 Italia, viejo Se miran unas cosas Hermosas No podemos ir un poquito Más rapidito No Vale, está genial, amigos Vale, voy a ir así Con la cámara esta Espero no darme vuelta Escuchen el 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 silbato O sea, el El silbato No, el silbato Es de los álbitros, ¿no? Sí, creo que sí El pitido La trompeta La trompeta es de estos Que tocan en las bandas, ¿no? La corneta La corneta La corneta, amigos Escuchen como truena, viejo Parece de barco ¿Qué pasó, muñeco? Alguien se paró ahí, eh Creo que vio que Yo me estaba rebasando Vale, compañeros Los vamos a la derecha, amigos Los vamos hacia la parte de Roma Uy, Dios mío Vamos a ver a Roma, amigos El Coliseo Yo pensé que esta gente Iban a hacer el Coliseo, viejo Todo mundo esperaba el Coliseo Aquí, eh El Coliseo donde está Es en Roma, ¿no? Sí, va Ahí es No lo hicieron, amor No lo hicieron Eh Cinco euros menos Hubieran cobrado Por el DLC, vato Pero no Nada Vamos allá, amigos Estamos llegando Compañeros Vamos a ver la entrada, eh Vamos a ver la entrada Ustedes dicen No, Andu Ya está fácil Ya te la echaste Es que no que Ya está hecha la carrera Ya está hecha la ruta No, 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 viejo No sabemos cómo está la entrada Ahí, compadre No sabemos cómo está la entrada, eh Saben que en Roma Es muy, muy peligroso, amigos Porque siempre Te vienen a agarrar patadas Como son romanos Ay, compañeros Estos chistes que yo me hago Son los mejores, amigos Me los aprendí en Roma, bien A ver, vamos allá Hay que darle espacio a este, compa Porque si no, luego los va a advertir Uy, el de atrás, ¿qué se hizo? Vale, ahí viene, ahí viene Uy, cuidado, mijo Cuidado Te pones ahí Al ladito, amigos De este pedazo de tanque Que te puede apachar, eh Está genial, amigos Está genial, eh Falta poquito No, no lo creo que lo vamos a lograr, eh Sin ningún error Bueno, tuvimos un error allá Pero es que No subió el carro El carro no subió, amigos No subió, eh ¡Ey! ¿Por qué te vienes metiendo, vato? No entiendo por qué se mete ¿Lo vieron, chicos? ¿Vieron? Yo creo que esa es una de las físicas nuevas Que viene para el juego Eh Estuve viendo en el En el En el En el foro y en el canal de SCS S C S Sí, SCS Estuve viendo por ahí Que Viene una física nueva Para el juego Para que lo haga un poquito Un poco más realista Y es que Eh Los carros se te van a meter Se te van a ir metiendo Un poquito a poco Como que venga este carro aquí Y se te meta de un solo O sea Como en la vida real Sabes que te meten ahí A lo brusco Eso va a ser Genial, amigos Es como yo Que me voy metiendo Al carril de ellos, amigos Vale, compañeros Estamos por llegar, amigos Estamos por llegar Miren el descapotable, viejo ¿Lo ven? ¿Lo ven? Está genial, eh Eh Vamos a unos 60 kilómetros Es lo que puede correr Esta vaina Es lo Eh O sea Lo que me dejan correr No puedo correr más, amigos Porque es que me dijeron Que podía tener un accidente aquí Fuerte, grande Uy, uy, uy Uy, uy Está frenando brusco este ¿Qué pasa? ¿Por qué freno así? ¿Será por el de adelante? No entiendo No entiendo Y también ya viene el DLC de De Del DLC de América, amigos De Oregón parece que es, ¿no? Oregón se llama Así es Se pronuncia así Creo que es así, viejo Vale, compañeros Estamos por llegar, amigos Me encanta, eh El camión me está encantando, amigos Ya les digo que quiero hacer un directo con él Y haciendo algunas rutas por ahí Pero en un sitio Ponerlo a sitio extremo, amigos Un sitio extremo Voy a ver si lo traigo en el mapa mío, amigos A ver qué tal, cómo va Eh Y si lo podemos Y si lo podemos poner por aquí Uy, uy, uy Este va frenando, eh Este va frenando ¿La patrulla por qué se pone ahí, viejo? Porque Ah, vale, vale Está cuidando Mira, mira, mira Se me viene metiendo este ¿Lo vieron? No te metas, muñeco No te metas No sé por qué se quiere meter, vato ¿No ves esto? Es muy grande Para que te caiga encima Imagino, viejo Los mataría a todos, viejo Yo creo que si Este tanque se da vuelta, amigos Si se da vuelta aquí Creo Creo yo Que se haría una grieta, amigos Aquí en el En el pavimento, eh O en el mundo, vato Es muy grande, amigos No estamos llegando, amigos Estamos llegando, compañeros Artena Ah, no, pero no los desviamos No, no, no No los desviamos Todavía no los desviamos, amigos Falta ¿Cuánto nos hace falta? Sí, sí Falta poquito ya, eh El problema está Que es que no tenemos Este Como decir A ir a unos 80 100 kilómetros por hora Ya fuéramos un poquito lejos Pero no los dejan, amigos ¿Ves cómo viene frenando este? ¿Ves cómo viene frenando? Es por ese carrito Que va adelante Y eso se frenan Los carritos que van adelante Se frenan por el asunto De la patrulla que está ahí Por eso es Que tienen miedo a la policía A la policía A la policía Vale, vamos bien Vamos bien A unos 60 Podemos ir a unos 60 Claro, unos 60 60 kilómetros por hora Estamos llegando Amigos Estamos llegando Ya ratito Les vengo diciendo Que estamos llegando Pero es que yo lo vi cerca Diego Ahora ya lo veo más cerca Pero Ya ratito Lo vi súper cerca Compañeros Esa gente no me deja correr Amigos Son muy delicados Por eso no me gusta Trabajar mucho Para esta gente Ya le meteremos Un mod Para que estos Corran a 100 kilómetros Por hora Y me dejen correr Un poquito más Porque en este tramo Podríamos ir Aquí A unos Bueno, es que Es que si queremos Simular la vida real Estos carros Sí o sí La carga que trae atrás Los dejaría correr A unos 60 50 40 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora En la vida real ¿No? Vale, tenemos Peaje compañeros Pero nosotros Creo que tenemos Privilegio Y lo vamos a pasar A la parte derecha Amigos Al completo Vamos a ir frenando Peaje por aquí A la izquierda Están los peajes No sea rápido Vale, los indican Por aquí ¿Ven? Sí, sí Claro Tenemos aquí Nosotros el privilegio Tenemos el privilegio Compañeros Mira, mira, mira Como me están ahí Chequeando Viejo Es que me están controlando Viejo Aquí lo controlan A uno En este tipo de trabajo Lo controlan A uno Vale, vamos a la derecha Chicos Y esto Se va acabando Amigos Se va acabando Esto compañeros Esto se va terminando Enseguida Amigos Enseguida Se termina esto Creo que necesito Una marcha más Sí, sí Casi Casi reviento En el motor Vale, chicos Esto se está terminando Esto está llegando A su fin Amigos Recuerden Amigos Si quieren Que traigamos Más este DLC Con las diferentes cargas Con diferentes camiones Hermosos Que ya ven Que hay camiones Hermosos Por ahí Déjenme En los comentarios Y díganme Si quieren Que traiga más De este DLC Porque está genial Díganme por ahí Amigos Los que quieran Y siempre Lo voy a traer Pero para Si veo Que hay mucha gente Apoyando Que quieren Que traigamos Este tipo De DLC También El DLC De este Podemos ¿Cómo se llama? Traerlo Más seguido Más seguido No sé Si me Entigando Vale Compadres Vamos allá Eso va genial Miren la llave Hasta la llave Está puesta ahí El GPS La palanquita Las gafas mías Esas son gafas mías Uy Uy Chocaron Chocaron Amigos Han chocado A alguien Yo no fui Amigos ¿Qué pasó Con ese man? ¿Lo vieron? No sé Si fue yo Amigos Yo creo Que yo no Yo nunca he chocado A nadie ¿Lo ven? No he chocado A nadie Yo creo que no Creo que ese man Están muy perdidos Chicos Los está agarrando La tarde Y parece que ya Es de noche Amigos Parece que ya Es de noche O sea Ya viene llegando La noche Mira Mira Creo que te digo Lamborghini Viejo Lamborghini Es la policía Aquí en Italia Lamborghini Viejo Vale Pero ahora Si amigos Ya estamos llegando Ya estamos llegando Unos minutitos Y llegamos Amigos Este es genial Me encantaría A mi me encantaría ¿A quién no le encantaría Manejar un carro De estos Tío Wow Pero no sé Creo que se los caerían Las nalgas Si los subimos En un carro De estos En un camión De estos Luego le voy a subir Una foto Al facebook Recuerden amigos Síganme en el facebook En el discord Compañeros También Síganme por ahí En el discord Pronto pues Le voy a subir Una foto Una fotico Compañeros Para que la vean Que anduvimos con Edna Paseando por ahí Viendo unos Unos chicos Que se tiraban De así De un puente Para la ría Y Uy uy Ahí está otro carro De estos Otro Otro guía Y En ese sitio Pues Habían colombianos Italianos Este Mexicanos Españoles De todos lados Vale Y Allá había un Volvo Viejo Un Volvo Hermoso Luego Luego lo voy a enseñar No se mira muy bien Vale Pedimos vía No se mira muy bien Pero Espero que lo vean Porque estuve ahí Cerquita Viejo Casi Casi lo toco Pero luego una vieja Me dio con un tolete En la mano Viejo No No se toca Lo puede ensuciar Vale Está bien Le digo Yo respeto el camión Y así Así pasó todo eso Y no pude tocar El maldito Volvo Yo quería entrar Pero me dijeron Que era prohibido Ahí Entrar Y el Volvo Era como que Amigos Era como Era como que Venía del cielo Amigos Tan limpito No se si Los que vienen Del cielo Yo creo que Del cielo No viene nadie Viejo Del cielo Vale amigos Los vamos a la derecha Amigos Tenemos pase aquí Bip Compañeros En el peaje Ya saben que No los pueden cobrar Porque no somos Somos pase Bip Amigos Miren Miren ahí Están viendo Los compañeros Los está agarrando La tarde Compañeros Todo el día En esta ruta Amigos Vale Pasamos allá Al otro lado Todo el día En esta ruta Amigos Pero Al final Estamos llegando Se ha hecho Bastante tarde Pero no se preocupen Amigos Que esto Compensa Amigos Compensa Dale Dale Eso es lo que Tienen La vaina De estos De DLC Tienen Por lo menos Una media hora De recorrido Real Amigos Real No es No es en el juego Vale Tenemos un peaje Allá Para bajar a la ciudad Dios mío Aquí en Italia Yo creo que por eso Son riquillos Son de bastante dinero Porque Cobran Pero si ya está Otro peaje Ahí Bato Imagínate La persona Que venga De este lado Donde venimos nosotros De Napoli Que venga De allá Va a pagar Uno Dos Tres Vale Los vamos a la derecha Chicos Los están diciendo Que los vayamos a la derecha Por la radio Me dicen que los vayamos a la derecha Vale Vale Perfecto Vale Compadres Imagínense Cuánto dinero Se dejaría Ese man Ese chiquillo Por venir a esta ciudad Vale Vamos bien amigos Vamos bien Recuerden que las llantas de atrás Se van para la izquierda Y los vamos también a la derecha Amigos Tenemos privilegio Aquí nosotros no pagamos Me gusta Por eso me gusta esto Porque así no pago Me gasto el billetito Estamos llegando chicos Estamos llegando Y le bajamos un poquito A ver Como es esta vaina Luego hay que hacer la rotonda Vale Hay que hacer la rotonda Al completo Vale Aquí las vías No las necesitamos Para nada Porque Atrás viene El El guía nuestro Vale No hay que abrirlos tanto Porque recuerden Que el El carro este También tiene la dirección Ven como se va El por detrás Se va genial Estamos llegando Compañeros Estamos llegando Amigos Estamos llegando Yo creo que ya Esto es lo último Y se los acaba El viaje Ha estado muy bonito El viaje Me encanta Amigos Luego les traeré De este mismo DLC Pero en la parte De Escandinavia Amigos Imaginan ahí Que hermoso Se miraría esto El DLC De Italia Es bonito Pero 100% Y 1000x1000 El DLC De Escandinavia Es el mejor Que Es impresionante Amigos Tu que opinas ¿Cuál crees Que te gusta más El de Italia O el de Escandinavia Candinavia 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 No Es más emocionante Ojalá Es que así Los traerán todos Llegamos a Terni Compañeros Descubierto Ternis Miren Pero los pueblos Aquí son Un espectáculo Amigos Son muy bonitos Se miran genial Amigos ¿Vale? Creo que puedo Puedo poner las luces Wow Que luces Más fuertes Dios Lo vamos a la derecha Amigos Pero avisa Compadre Ay Dios mío Este man Lo avisa Voy a pegar Chicos Lo siento Pero creo que voy a pegar Estoy pegando Estoy pegando Uy pegué Pegué la parte de atrás Amigos Gracias a Dios Esta vaina Tiene asistencia Si no De tardes Amigos Si bien que este video Es un poquito más largo Es por esto Amigos Porque este es lo que toca Aquí no podemos decir Me paro aquí Y ya está No Aquí hay que entregar Aquí hay que entregar Vale Me están cubriendo Ahí amigos Las espaldas Uy estoy pegando Estoy pegando Wow Esta parte Es súper Súper Estrechita Amigos Súper estrecha Gracias a Dios El trailer este Es impresionante Ay no Es para allá Vale Vale Ahí Ahí Compadre Ahí Es para acá Si es para acá Y luego A la derecha A la derecha O a donde Si si a la derecha Dios mio Falta algo Yo pensé que ya estábamos llegando Vale Vamos bien Vamos bien ¿Me pegamos? No Uy casi me pego Pero gracias a Dios viejo A mi Vin Diesel Me enseñó Yo soy un discípulo De Vin Diesel Amigos Vale Este lo vamos a hacer Con cámara interior Yo creo que es más fácil Este facilita ¿Qué? ¿Dónde hemos pegado Vato? No Ya para llegar No 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 Vale Este para atrás Uy uy Espero que aquel No se tan ahí Arrollate a full Le he dado A la motocicleta Amigos Le he dado A la motocicleta Compañeros Le di a la moto A pelitas Pero Yo creo que es como un muelle Aquí ¿No? Algo así Parece Vamos a irlo metiendo un poquito Al carril Al contrario Porque Vale Ya tienen cubierto aquí Exactamente Así me gusta Así me gusta Vale Vale Ahora los toca A nosotros solos Amigos A nosotros solos Los toca aquí ¿Eh? Ya aquí los están vigilando Es que es Grandísimo Esto No me acuerdo Vale 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 Vamos bien Vamos bien Así vamos bien Vamos bien Y ahora Lo enrollamos a completo ¿No? Eso Muñeco Así me gusta Ya Ya les digo Viejo Que a mí me enseñó Bindisil Vale A ver Chicos Estamos llegando Estamos llegando Compañeros Gracias a Dios Aquí no hay carros ¿Vamos a entrar ahí? ¿Vamos a entrar ahí? ¿O cómo es esto? Ah no Es al otro lado Es al otro lado Chicos Mira Esta cosa No la había visto yo Esta empresa No la había visto yo Amigos Esta empresa No la había visto Chicos Vale Estamos llegando Y llegamos Compadres Uy Dios mío Al atardecer Amigos Cuando ya los pavos Están durmiendo Vato Dios mío Lindo Es muy Muy complicado O sea Es lindo De conducir Esto Mira Me están Entrevistando Ahí Oye ¿Por qué Entrevistas A otro Vato? Entrevístame A mí Que soy yo Que soy yo El pro aquí Que trae la carga Full HD Vale Vale Esto falta para adelante Sí Frena Frena Freno Y amigos Creo que aquí finaliza Amigos No no creo Aquí finaliza con este Hermoso V8 Compañeros Scania Miren los rines Amigos Súper Súper detallado Todo Amigos Este man Que hizo Este mod Es un track Oye Tú Yo soy el que tengo Que estar ahí Amigos A ver Tú Están Están Entrevistando Ahí Y le damos A la T Compañeros Y entregar Nuestra querida Y hermosa Carga Compañeros Vale Compañeros Muchísimas gracias A todos Amigos Espero que les haya gustado El video Dale me gusta Suscríbete Para más Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Adiós Amigos Adiós Liza Adiós